pasando por equipos como los padres de San Diego cuando sale batazo elevado por los toreros del central ahí está Randy Man que se coloca debajo de ella la está capturando y de esta manera cae el segundo out, Álvaro navegando en aguas tranquilas en esta alta de la quinta, Odrisa Merdispal con este dominio de ambos lanzadores se nos olvida que el vertiginoso ataque en la tercera entrada de Veracruz tiene la pizarra 3 por 0 de repente se antoja que estuviera duelo de argollas entre ambos pitchers porque están haciendo una gran labor como se dice el clásico buscando el pitcher que se dominen los bateadores con las características que tienen ambos serpentineros así de que es turno para ver de nueva cuenta a JJ Aguilar ahí está es tan rica la historia David del Águila de Veracruz que tiene 8 números retirados en su historia si quieres en un rato más los decimos ahí está JJ Aguilar que saca este batazo hacia los terrenos del Jardín Derecho la pelota pica de hit de un bote toma la esférica Fernando Pérez la regresa al cuadro y ahí está el de Marabatío con su segundo imparable lo que va del juego y es el octavo ya para el conjunto del Águila de Veracruz si te comentaba mira se retiró el número 1 de Roberto Ortiz el 8 de Alfred Pinkston el 10 de Francisco Chico Rodríguez el 25 de Rolando Camarero el 5 de Mario Ariosa el 19 de Santos Amaro el 11 de Martín Digo y el 34 de Pedro Ramírez pura historia o sea los nombres que mencionaste cuando ya estaba Junior Lake en la caja de bateo Martín Digo híjole de hecho hoy se cumple un año más de su fallecimiento el 20 de mayo falleció Martín Digo que es un pelotero que está en 5 salones de la fama en diferentes países nada más y nada menos nada más exactamente el picheo en suena buena le cantan el strike a Junior Lake cuenta pareja del 1 y 1 si definitivamente Martín Digo para mi gusto ha sido uno de los peloteros más completos que ha existido en el béisbol y no lo digo yo lo dicen los números y lo dice que está en 5 salones de la fama no creo que haya sido por ser un pelotero cualquiera a Bánica Junior Lake yo no lo vi jugar no, no, no a los que sí vi fue a a Roberto Ortiz a Chico Rodríguez y a Rolando Camarero este Roberto Ortiz seguramente es el cubano ¿verdad? sí lo vamos a corroborar sí, es el cubano porque seguramente ustedes recordarán a lo mejor Ricardo Ortiz se tocó había un Roberto Ortiz que creo que jugaba con el Águila cuando viene el lanzamiento abanica el tercero no encuentra nada Junior Lake y por la vía del chocolate cae el tercerado del alta de la quinta bueno, regresando platicamos de ese Roberto Ortiz se ha jugado la parte alta del quinto episodio no hubo daño por parte del Águila y se cuelga el cero se han jugado cuatro entradas y media en el Panamericano y la pizarra nos dice que Veracruz continúa ganándole a Guadalajara tres carreras por cero a la pausa y regresamos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Estamos de regreso Vámonos a la parte alta del sexto episodio Adelante Álvaro Godínez con esta transmisión Gracias, gracias David Gracias Ricardo, pero sobre todo usted Por su sintonía, vámonos entonces Spine en la lomita De los disparos Con un wind up ahora peculiar Muy al estilo de Johnny Cueto en las grandes ligas Que creo que es el que impuso ese estilo De quedarse congelado cuando la pierna Está arriba y después hacer un giro Bueno, Spine disfrutando Que no deja de ser esto, eso es un juego y a disfrutarlo Patazo elevado, está un poquito Atrás de la media luna del infil Ahí está José Guadalupe Chávez abajo de la pelota Para capturar el primer tercio Así, con dos lanzamientos También de Spine haciendo lo suyo Y Guadalajara que ahora ya tiene una rayeta Pintada en la pizarra, pues se pone El juego a tiro de piedra mientras está Ya preparándose Jesús Cacao Valdés En la caja de bateo Seguramente Luis Borges tiene la intención De que Odelizamer de Spine Pues tal vez le saque las siete entradas No le veo mucho problema Aunque bueno, ya son 83 lanzamientos A lo mejor tal vez es el último inning Ya ves que en la actualidad David, Álvaro llegan a 85-90 Y se acabó la labor Sí, 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 es ese repito Así es como se indica ya en el béisbol moderno El picheo se quedó alto con velocidad Buscando de Spine Que busque Valdés el contacto Espera algo mejor ubicado En zona bateable Cuenta de uno y uno El impulso del lanzador Que termina también hacia afuera Hay que tirarle con bastante cuidado Hay que analizar y pensar muy bien Antes de ponerle un picheo a Jesús Valdés Porque cualquier cosa que se quede cómoda Y la pelota puede irse hasta la calle Pegadito ahora el lanzamiento Moviendo la zona de adentro hacia afuera De un lado hacia otro Muchísimas gracias a todos nuestros amigos En los corazones Oaxaca En Aguascalientes En Torreón Cahuila Muchísimas gracias por sus comentarios Patazo que sale en rola de botes altos A de donde Maylo Salas Selecciona el mejor Y la conexión a la primera base es impecable Jesús Cacao Valdés simplemente cumple el trámite Pisando la colchoneta Y tenemos dos out Rápido, rápido el encuentro Para que ahora venga el San Remés Alex Liri Sí, apenas tenemos una hora de 17 minutos de juego Abriéndose el sexto capítulo Y lo que sí Que en la estufa del calentadero A derecho Ya hay brazos del equipo de Mariachis Trabajando Mientras que el del lado izquierdo Aún sigue tranquilo Ya que la serpentina de David Reyes Pues está haciendo daño a Mariachis El número 27 en el uniforme Alex Liri Punto 289 Ese es su porcentaje de bateo Ahí el lanzamiento pegadito Engañándose Dos bolas con cero strike Buscaba la esquina de adentro De Spain con ese picheo El equipo de Veracruz Que en esta campaña hasta el momento Está dentro de los cinco mejores En la zona sur En una muy competida zona sur En donde Tabasco En lo que es el picheo Se encarga de levantar la mano Como el número uno Y qué privilegio David Que tengas en Tabasco A tus tres inicialistas En el top En los departamentos de efectividad En el departamento de WIP Y eso Imagínate Pues a un equipo como Como Tabasco En una plaza Que también es complicado batear Pues lo mantiene en la punta No batazo imparable Es al jardín del centro Donde Randy Romero Asiste de inmediato Para regresar a la pelotita blanca Y inhibirlas El ánimo de Alex Lidi Por irse hasta la intermedia Y este Álvaro Que eso que mencionas Es importante Porque Tú tienes que armar Tu equipo Dependiendo de la plaza En la que estás A mí me parece Que lo de Tabasco No es ninguna novedad Tomando en cuenta Lo que bien mencionabas En Villahermosa Es una plaza de picheo Tienes que armar El equipo En base a eso Siempre el equipo De mariachis Como Charos En el invierno Se arma A base de batazos Un equipo ofensivo Y ahora creo Que lo de Tabasco Bueno Tiene que rendirle fruto A ese tipo de armado Que está Hecho precisamente Para una plaza Como Villahermosa Que es totalmente de picheo Sin lugar a dudas Un campeonato Se dice Que se diseña Y se busca Desde las oficinas Antes de que arranque Una temporada Ahí es en donde Empiezas A diseñar un título En donde buscas Qué cubrir Qué necesidades tener Y para el equipo De Guadalajara Y algunos amigos Coinciden Si el picheo Termina balanceándose Al nivel que está El bateo Del equipo Tapatío Tendrás seguramente Una organización Que esté con más De 500 en victorias Y ahí estás En una postemporada Exactamente Ahora Del caso de Mariachis El bateo El bateo Y la plaza Se hizo El equipo Perdón Se hizo Lo decía Jesús Valdés En base A la ofensiva Ahora traer pichas Lo complicado Una plaza como esta Es traer pichas Que te mantengan Esa ventaja Que te da la ofensiva El tiro Pecado de los mariachis Y el segundo Por parte de Juan Carlos Camacho Que ha sido eso Precisamente Lo que le ha afectado En este encuentro Por lo menos Swinna Abanica La bola está en juego Tiene que tocar El catch A la espalda Del bateador Según dice la regla Y con esto Cae el tercer out Pudiera decir Alguien Merece más El equipo de Guadalajara Con el pichón Que está haciendo de Spine Ya lo veremos Al regreso Y en el fondo De la sexta entrada Está ganando Veracruz 3 por 1 El equipo de Guadalajara El equipo de Guadalajara Vamos a la parte baja Del sexto episodio Los mariachis A tomar turno Adelante Álvaro Godínez Gracias David Trejo Gracias amigos Estamos entonces Ya en el fondo Del sexto episodio Para Guadalajara Le queda Esta tanda Y otra más En caso de que Quiera emparejar El juego Tener un juego nuevo Se acercan Los jugadores En las esquinas De la defensiva De Alguien La de Veracruz Están conscientes De que Randy Romero También sabe Y se anima A poner los toques De pelota Y para Guadalajara Es indispensable Poner a Randy Romero En este momento En los senderos Generar inquietud Sobre el pichó De David Reyes Que como los buenos Abridores Más pasa el tiempo Más se asientan Más aplomo Ahí está el toque De pelota Sorpresa Por la línea Tercera base Y de manera inteligente La deja pasar Allí el italiano La toma Y es un faul Ahí decíamos Del atrevimiento David Y que sabe hacerlo Un primero en el orden Alvado Obligado a tener En su repertorio ofensivo Como sorprender Con el toque Me parece Álvaro Ricardo Que tiene todas Pero todas las cualidades Randy Romero De estar en la posición En la que está ubicado Primero en el orden Tiene velocidad En las piernas Te sabe chocar bien La esférica Sabe correr Y te sabe tocar La esférica Aquí el terreno No le ayudó Pero lo hizo De buena manera Y también nos ha demostrado La modernidad De la que mencionabas De que también El primero en el orden Puede tener poder Ya tiene par de cuadrangulares Sí Lo que obliga A los jugadores A ser un atleta completo Cantado el strike Levantando los brazos Y el bat Y señal inequívoca Que la pelota El efecto iba De sus codos Hacia el centro del plato Cuenta de una bola Y dos strikes David Reyes Levanta la pierna Extiende el brazo Lanzamiento en tierra Deja caer las rodillas Jesús Espinoza No hay problema Está desocupada De Picheo Tan es claro Que solamente tiene dos imparables El primero fue precisamente De Randy Romero Que incluso se robó la segunda Y no pasó nada Y el otro es de Juan Camacho El cuadrangular Y de ahí más Todos han sido silenciados Por el brazo Que tiene todos los secretos De David Reyes Y aquí José Guadalupe Chávez Y aquí José Guadalupe Chávez Con una gran pieza de bateo Chocando la pelota Haciéndolo ver fácil Conecta hacia el jardín central Donde Junior Lake Regresa de inmediato La pelota A Guadalajara Con un out Da la voz de ataque Arengándose equipo Para que venga Wolverine Ricky Álvarez David Sí, una buena pieza de bateo Como bien mencionas Álvaro Le gusta mucho A José Guadalupe Chávez Chocar la esfera Y casi a la banda contraria Tiene esa habilidad Lo ha demostrado A lo largo de su carrera Y aquí bueno Llega ya con su primer imparable Lo que va del juego El nativo de Tijuana Baja California Ricky Álvarez 19 producidas El día de hoy De dos nada Ricky Álvarez Que tuvo un arranque espectacular En la campaña Y como todo Como todo en la vida Y no es la excepción El béisbol Se va sentando Y te vas poniendo En los niveles Que normalmente Te generan comodidad Porque esta es una temporada De 90 juegos Es demasiado largo El arranque fue vertiginoso En cuanto a los números Que estaba generando Ricky Álvarez Y que ahora Ahí está En un punto 279 Todavía no llega El número mágico De 300 Pero sin lugar a dudas Es también un bateador oportuno De los llamados Que batean Para el porcentaje Pero a la hora buena Y eso No tiene precio En un jugador De béisbol profesional Cero bolas 12 strike Abanicando la curva De 12 a 6 Manecillas del reloj Y con el chocolate amargo Ricky Álvarez Se va a la caseta Y ya tenemos Dos tercios fuera Sigue el dominio De David Reyes ¿No? Interesante Mira Les iba a dar un dato De Randy Romero Solamente superado En carreras producidas Precisamente en el equipo Por Ricky Álvarez Entonces un primer Digo está Batista Pero él acaba de llegar Porque jugó con León O sea Un primer bat En el orden al bat Y que sea el segundo En carreras producidas Pues tiene mucho que ver De acuerdo De acuerdo Porque te está haciendo El trabajo De un tercero O quinto en el orden Es un primer bat Engañoso Dirían algunos Engañoso en su totalidad Y que te obliga Que a un pitcher No se puede descuidar El primer lanzamiento Malo que ve pasar Javier Batista En este Que es su tercera comparecencia Ante el mochiteco David Reyes En tierra Gran, gran trabajo Del receptor Espinosa Le puso la El pecho a la bala Le quedó de frente Afortunadamente Para botarse la máscara Y tener el total dominio Con la vista Sobre el corredor Que está en la inicial El Astro Rey De manera tímida Queriéndose asomar Al parque de pelota Construido aquí En la colonia Tepeyac En Zapopan Decíamos El cielo está Encapotado Se quedó cercano A la frontera Del esquina exterior Para bateador derecho El umpire Pedro Tun Dice que es la tercera Ola mala Para Javier Batista Como cualquier cuarto bat Normalmente No son de los que buscan El pasaporte Buscan hacer el contacto David Reyes Buscando el automático No lo logran Cuatro consecutivas Son cuatro malas Está pasaporteado Batista Van a quedar mariachis Instalados en primera Y en segunda Y esto se puede empatar Con un batazo profundo A cualquier callejón Y ya salta Al terreno de juego El cojo de picheo De Veracruz Sí Es importante Lo que está sucediendo Con mariachis Ahorita Aquí el detalle Que tiene en contra Es que ya tiene dos Dos out Y eso le ayuda Un poquito A David Reyes Sin embargo Bueno ya Entre el cónclave Ahí en el montículo El infil De excepción Del primera base Están hablando con él Y parece que Pues le van a dar El voto El voto bueno Una pregunta sería ¿No está Esteban Loaiza? Porque no salió Ahorita él No, no sé Si sea Este Debe estar ahí En el logout Si está en el roster Si está activo En el roster Pero Ricardo Zuna El que salió A platicar Ahí el centro Del diamante Ricardo Zuna Que bueno Muchos años ya Como cojo de picheo También Y habrá que esperar Ver seguramente Ahí va a ser El backup De Ricardo Zuna Quiero suponer Esteban Loaiza Si, si, si El intercambio De ideas Y de estrategia Seguramente Está apoyado Sobre Esteban Loaiza Que independientemente De algunas situaciones Tiene gran experiencia El batazo El callejón Del jardín derecho La pelota Está allá En el rincón Donde espantan A medianoche Y está la carrera La segunda A través de los Spidey José Guadalupe Chávez Marcando La segunda De Guadalajara Carrera Carrera de los tapatíos A la hora buena Responde Ronny Castillo Ya lo decíamos Un jugador Que le gusta Batear a banda contraria Un descuido De unos cuantos milímetros En este momento Por el picheo De David Reyes Pone corredores En posición De anotar Con Josh Rodríguez Con el madero Con el madero en las manos Interesante Este momento Y lo que puede pasar Con la mínima diferencia De tres carreras Por dos Así de que Señoras y señores Seguramente viviremos Una séptima entrada Llena de emoción Vamos a un corte Que es muy rápido Y regresamos ¡Vamos! 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 Bien amigos de amigas Regresamos a la Lucky 7 En territorio de la séptima entrada Con David Trejo Ibarra Adelante David Muchas gracias Álvaro Godínez Bueno ahí está Jesús Alán Espinosa Que saca este trueno Por el lado de la tercera Se lanza Josh Rodríguez Por la esférica No puede quedarse Por la misma Así que aquí va a aparecer El imparable El imparable Para Jesús Alán Espinosa Con lo cual Ricardo González Sin out El equipo del Águila Está dando la voz de ataque Sí Sí Efectivamente David Empieza Da la voz de ataque Alan Espinosa El receptor del equipo Aguilucho Poniéndose en la inicial Porque Saben ellos Que hay que poner Una o dos carreras más Para no tener problemas En el cierre del séptimo capítulo Y así poder hacerse de la victoria Bueno Cuando viene la caja de bateo Carlos Arellano Ah muchas gracias De reproducción No bueno Es que Aquí tenemos la música Espero que nos puedan ayudar Ahí en cabina En la unidad móvil Se cuadra para tocar Carlos Arellano Lo hace bien Baja el pitcher Es Dispain El que toma la esférica Muchas gracias Reproducción El tiro a la inicial Y por la ruta 14 De Dispain Hacia Ismael Salas Álvaro Cae el primer out Funciona el sacrificio Por parte de la isla Así es Funciona el librito Que tiene Matías Carrillo Poniendo Y dándole lectura De que este juego Se puede decidir Por la mínima Necesita urgentemente Veracruz Marcar por lo menos Una carrera más Si es que aspira La victoria Ya que Estarían a tres out De la victoria En la parte baja De la séptima entrada Momento entonces Para que venga el número cuatro Gustavo Núñez A batear Si hace bien el trabajo Como bien mencionas Tratar de Tener un colchoncito más Una carrerita más Que como lo decía Ricardo Está lanzando David Reyes Puede ser No solamente Una Un colchoncito Puede ser un quinsáis Si claro Por supuesto Además Estoy viendo un juego De pelota Estamos viendo un juego De pelota Como a mi me gustó Desde que Desde que vi Por primera vez El béisbol Con los dos pitchers Llegando a la orilla Aunque sean de siete entradas Si de acuerdo Y es que La verdad Tienen los elementos David Reyes Y de Spank Para caminar lejos En el juego Son dos pitchers De calidad Dos pitchers Que están acostumbrados A eso Y son dos pitchers Que si no los agarras Temprano en el juego Cuidado Porque van a caminar Van a caminar Y lo están demostrando La verdad es que Son cinco carreras Solamente Es cierto Ya son catorce Imparables Pero cinco carreras Son muy pocas Para este parque De pelota El pitchero queda Por dentro La tercera bola Ahora de Spank Dando ya Indicios de cansancio Dicen Los que saben Picheos altos Señal de cansancio Si y en este momento No se puede quedar Con un lanzamiento alto Y sobre todo Con un bateador zurdo Que simplemente Poniendo la pelota En juego Hacia su mano Avanza su compañero Y terminas ahí Produciendo poco a poco Una carrera Entonces Si tiene que lanzar Más allá del estudio Que se hace Bateador por bateador Cuando la batería Y el coito de picheo Lo hacen para enfrentar A un equipo como Veracruz No se puede descuidar En su totalidad Y efectivamente El picheo Que queda por fuera La cuarta bola Allá va Hacia la inicial Ricardo González Gustavo Núñez Con el pasaporte Y también Allá va El vampiro Borges Al centro del diamante Si Ya Tú lo habías comentado ¿No? Ya los picheos Se empezaban a quedar altos Tiene hombre en segunda Otorgo un pasaporte Creo que fue todo También 103 lanzamientos Ya el brazo Bastante Trabajado Y vamos a ver Por quien fue Luis Borges Él tal vez hizo Esa No No va por él No A mí me llamó la atención Eso Álvaro Sale Luis Borges Y era la charla Que les decíamos Tuvimos antes del juego Luis Borges Ha tomado Nos comentaba Ha tomado Esa iniciativa De ir a darle Él mismo Ese voto De confianza Al pelotero Que tenga esa tranquilidad Y obviamente Que también Le externe El mismo picheo Si él siente Alguna molestia O algún cansancio Si es inusual Es inusual En el vestuario profesional Cuando un manager Ya sale desde la caseta Es para darle las gracias Y mandar traer A lo mejor De lo mejor Que tengas En tu bullpen Sobre todo En una circunstancia Parecida a esta Donde te estás jugando En un turno al bate El encuentro Y para eso Estará JJ Aguilar Después de recibido El consejo Y la estrategia Por parte del manager De Guadalajara Sobre su picheo Ya está El primer lanzamiento Y es bueno Si ahí está En zona buena El primer strike JJ Aguilar Que va de 3-2 En el juego Ya cometió Par de imparables Par de sencillos Y ahorita está En una situación Apremiante Para el conjunto Del Águila Quieren incrementar La ventaja Cuando el infil De los mariachis Está jugando Para la doble matanza Spine de costado Viene con el lanzamiento Queda bajito Y por dentro La primera bola Cuenta pareja Del 1-1 No le da chance Que estire los brazos A JJ Aguilar No le picha Pegado Y es que Ricardo Mencionaste algo importante Esa ha sido La tónica del juego David Reyes No ha dejado Que abran los brazos La ofensiva De los mariachis Dispain Evidente No va a dejar Que JJ Aguilar Le venga con Picheos cómodos Aquí vino Con el rompiente Con el rompiente Con el cual Se va engañado Y ya está en cuenta De una bola Y dos strikes Y me parece Que este es el turno Clave Porque Esperando turno Álvaro Está un hombre Encendido Con el madero Si y está diseñado El infil Buscando el doble play Están jugando Profundo En sus posiciones Naturales Buscando eso Que lo saque Del hoyo Que es el doble play Y terminar aquí Con la amenaza Que está montando Veracruz Y en espera Está Junior Lake Así de que El duelo interesante Es el momento clave De acuerdo El picheo por fuera La cuenta Se empareja En el dos y dos Si mira También Creo yo que Seguramente De Spine También le dijo A Borges Que le diera La oportunidad De algo más Porque hubo Un diálogo Un diálogo Entre ellos Si exacto Esa es la característica De el vampiro Borges El platicar El generar Esa confianza Entre sus peloteros Y es que Bien Usted puede decir Bueno Los mariachis Están hundidos En el standing Bueno Ahorita están En la séptima posición Pero la realidad Es que no han dado Series malas No 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 Y coincido contigo David Creo que Borges Es de la vieja escuela Del manager Que quiere Tener la corazonada Cerca Te dejo Sale el machucón Toma la esférica El propio pitcher No hay otra opción Más que ir en la inicial Y por la ruta corta Del uno al tres Se va a JJ Aguilar Que a final de cuentas Álvaro Sirve Porque Para un elemento Que ya lo decíamos Está encendido Con el madero Como lo es Junior Lake Si Aquí No es que te De pasaportear A Junior Lake No La diferencia está En que tus lanzamientos O el pitcher aquí Lo que busca Es tener alrededor De la zona de strike Para que el bateador Este buscando el contacto Y no precisamente Atacar la zona de strike De inmediato Esa es la única ventaja Que te da En que este En este instante Este la primera base Desocupada Para quizás De cualquier manera Enfrentar a un hombre Tan muy peligroso Como es Edwin Espinal Que está en espera Que con cualquier rola Dentro del cuadro Puedes terminar Con el inning De inmediato No es que te des el lujo Si es para que Estés pensando Y tengas más opciones Con tu comando de piche Ahora Ricardo La plática evidente ¿No? Vamos a tratar de manejar El Junior Lake Tiene la primera Desocupada No le dejes nada cómodo Y también He corredor por la segunda Hay que cambiar La señal ética También porque Un movimiento Del corredor En la segunda Puede decir Muchísimas cosas Si bastantes Y Kree Va a ser clave Este bateador Creo para el rumbo Del juego Porque si Junior Lake Conecta aquí Se vienen dos carreras Inmediatamente Por el equipo del águila Y en el cierre De la séptima Quitarse tres Va a ser un poco Más difícil De acuerdo Ya está con una bola Ahí Junior Lake Que ya conectó Bambinazo En este juego Vemos ahí Como le hizo la seña Exacto La seña De Spain Vámonos con esta La primera Es la que cuenta Exacto Cuando el lanzamiento Cae en zona buena El primer strike Saben amigos Por qué Estos señores Hablan tan bien así Pues es que Uno es catcher Y el otro fue pitcher Así es que Pues aquí estoy En la batería Del equipo Aquí estoy con la batería No, no, no Ahorita cambiamos Las señales Sí, ahorita Exacto Y es que Bueno Es parte del béisbol El picheo Que pica en tierra La segunda bola Es el léxico Del béisbol Tratar de De dominar al rival De la manera más Más confusa Que se pueda dar Y no es robo de señales Para que no nos confundamos Esto está permitido Y desde que se inventó El béisbol Esto está David Y tú lo sabes De acuerdo A mí el tema Ese tema del robo de señales La verdad Se me hizo una exageración Siempre ha existido Como bien dices Álvaro Una obviedad Pero bueno Algo A nosotros Ni nuestra opinión No la pidieron ¿Verdad? Pero bueno Picheo queda por fuera La tercera bola Tres y uno La cuenta para Junior Lake Evidente Lo platicamos Picharle con mucho cuidado Sí Cierto Es el cuarto En el orden Es buena espinal Pero va de tres Nada Habrá que ver De qué manera desarrolla Y si es que Venga con un nuevo lanzador Luis Borges Aquí hay tiempo pedido A diferencia En otras situaciones Amigos Lo hemos platicado A lo largo de la campaña En estos momentos Con corredores en base No existe el cronómetro Por eso Está tomando Demasiado tiempo Ahí en el centro Del diamante Dispain Que viene con el picheo Que queda por fuera La cuarta bola El pasaporte Para Junior Lake Y Ricardo González La casa está llena Y va a ser todo Para Dispain Sí Este pasaporte Tú lo dijiste Iba con sombrero Con disfraz Antifaz Más disfrazado Que un martes de carnaval Era claro Que eso iban a trabajar Ahora sí Va Borges por él Porque la casa Está llena Y bueno Vamos a ver Si el hombre Que viene desde el Bullpen Pues nomás A sacar ese agua Exactamente Así que habrá Nuevo serpentinero Nosotros vamos a ir A la pausa Se va de Spain Se está jugando La parte alta Del séptimo episodio Tres por dos La pizarra Ganando Veracruz A la pausa Y regresamos ¡Gracias! 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 Bien amigos y amigas Regresamos entonces Tenemos a un nuevo serpentinero Está Jesús Virela El de Maracaibo, Venezuela Que viene a hacerse cargo De esta situación Rodeado de Águila Del Veracruz Y en la caja De bateo Lo está esperando Edwin Espinal Adelante David Trejo Muchas gracias Álvaro Godínez Así está Jesús Virela Ahí está el venezolano En el centro del diamante Llegó con cerillo En mano encendido Y sentado En un barril de pólvora Espinal Que hoy va de cuatro Nada en el juego Así que termina La labor El abridor de Odrisemert De Spain El abridor de los mariachis Seis entradas Y dos tercios De la labor Apánica No encuentra nada Ya está en cuenta De una bola Y dos strikes Diez imparables Tres carreras Que fueron limpias Par de pasaportes Y cinco chocolates Además de un cuadrangular De Junior Lake Los números Del abridor Del conjunto De los mariachis No le podemos cerrar La contabilidad De carreras Sale el batazo De foul Porque los tres Que están en los senderos Le pertenecen Si así es Les deja esta herencia Que no todos los pitchers Aceptan De buena forma Pero también Esa es la calidad Y ese es el momento Clave Que también un serpentinero Como las características Que tiene el venezolano Pueden relucir Tener la potencia En el brazo Y la ubicación Para bajar la cortina En este momento importante Efectivamente Cuando sale el batazo De foul Por el lado de la tercera Ha venido valiente Pero sobre todo Moviendo la esférica Jesús Pirela Y es que si ve Su porcentaje De carreras limpias Admitidas Es pero verdaderamente Estratosférico Si Y es que Ha trabajado muy poco Le han conectado De manera sólida Ha trabajado muy poco El voto de confianza Por parte de Luis Borges Para Pirela Que está de costado Viene con el lanzamiento Dice que no El umpire La segunda bola Cuenta pareja Del dos y dos Todos los umpires Del estadio Gritaron Strike Menos el principal Menos el principal Bueno Dos bolas Dos strikes Dos out Los patitos Ya presentes En la pizarra Del panamericano Pirela Viene con el lanzamiento Abanica el tercero No encuentra nada Edwin Espinal Y por la vía del chocolate Cae el tercerado Del alta De la séptima Así que aprieta el brazo Jesús Pirela Y no permite daño A la ofensiva del águila Se han jugado Seis entradas y media En el panamericano Veracruz Le está ganando A Guadalajara Tres carreras por dos A la pausa Y regresamos Gracias Un lugar extra De otra sala Que el estado Y regresamos La posición El área Que ya existirá Recorre Para el miss Que el suelo Que no podrá Tomar un acento En la llama Que la habla Para el saldo Por su atención Muchas gracias 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 por ver el video. 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 Y bueno, también todos los peloteros, Ricardo, en cualquier deporte, hay temporadas buenas, hay temporadas bajas. En fin, el chiste es seguir trabajando. Sí, y sobre todo que esa temporada o estos ratos bajos no te pasen cuando más se necesite el equipo. De acuerdo, cuando sale batazo elevado en terreno de foul. Esa esférica cae aquí en la techumbre del parque Panamericano. Continúa con vida ahí Fernando Pérez en cuenta pareja del 2 y 2. Y David, amigos, las malas rachas y las buenas no son para siempre, eso nos queda claro. Pero es importante que Fernando Pérez viene a despertar cuando Anthony García abandona la organización, que también deja un hueco enorme en cuanto al bateo del equipo tapatío. Cierto, Anthony García, la ausencia de Anthony García debido a una lesión en la pierna. Que bueno, ¿cómo ha batallado Anthony García, Álvaro, con esas piernas? Sí, se reportó, el cuerpo médico reportó desgarre en una de sus piernas y que bueno, pues eso habla quizás ya de problemas que son más profundos que tendrá que atender de inmediato. Anthony García tiene la edad y el combustible en el tanque suficiente para jugar en nuestro béisbol. De acuerdo, exactamente. Ahora, me llama la atención, un tipo de lesión así, en otras épocas, había un poquito de, vamos a decirle, tolerancia, ¿no? Hoy en día, como está la situación del béisbol actual, en que estás moviendo extranjeros y en México, americanos, en fin, ya no hay tiempo de esperar una lesión. Machucón de faul, defendiendo el turno, Fernando Pérez. No hay más cuando se supone que un desgarre, como el que tiene, a lo mejor, por decir algo, ¿no? Hablando conservadoramente, un men, no te esperan, ya no te están esperando, ya fueron por Rosa. Así es. Sí, no hay tiempo para más. Rosa que, por cierto, viene en camino al Parque Panamericano. Batazo de faula hacia atrás. Pues que no se vengan por carretera Chapala porque la están arreglando y hay un tráfico enorme. No, pero ahí está el tren ligero, mejor. Sí, está bien en camino, sabemos que depende de si Rosa llega o no, porque él se declaró listo ya para llegar a jugar para el segundo juego de esta doble cartelera. Pero ya lo decían, compañeros, el tráfico es infame, la verdad, aquí en Guadalajara. Y más los sábados al mediodía. El picheo por dentro. La cuarta bola, ya va trotándose el inicial, Fernando Pérez. Con la potencial carrera del empate y a los senderos, Ricardo, corredor por la primera, si no, de la pizarra. Sí, y mira, tú lo dijiste hace rato, ¿no? Después de que un bateador te está conectando de faul, te está conectando de faul, llega un momento en que dices, ¿ahora qué le voy a lanzar? Y Fernando Pérez hizo un gran turno ante el Quinalcalá. Al final terminó ganando el duelo, ya está en la primera base, pero también ya hay un corredor emergente. Porque, ¿qué es lo que busca Luis Borges por lo pronto el empate? Es Andrés Martín, Andrés Martín, el de San Luis, Río, Colorado, que va a mover las piernas en lugar de Fernando Pérez, buscando extender el encuentro, por lo menos con el empate. Amigos y amigas, saque usted su librito de manager. En la caja de bateo tiene a usted a un hombre de poder que lo que sabe mejor hacer es conectar la pelota. Vamos a ver si, Borges, qué decide en esto, qué es importante. Y allá va el hit. Y aquí sale la línea, los terrenos del Jardín Central. Va Martín para tercera, allá va el tiro, va a llegar parado a la antesala. Responde el de los Mochis, Sinaloa, Juan Carlos Camacho con el imparable. Corredores en las esquinas. Y los Mariachis, Sinaloa, ya tiene la potencial carrera del empate por la tercera. Sí, mejorable la oportunidad que tiene el equipo de los filarmónicos para poder empatar el juego. Y por qué no, hasta darle la vuelta, Elkin Alcalá, el relevista estrella del equipo, el cerrador del Águila de Veracruz. Con problemas en este inicio del noveno capítulo. Y bien, como lo explicas, hombres en las esquinas. No hay out. Viene Milo Salas. Que si algo sabe hacer Milo es chocar la pelota, David Álvaro. Entonces, creo que vendrá con esa encomienda de traer la carrera al empate. Efectivamente. Así que, vamos a esperar cómo se desarrolla este juego. Con el hombre de la experiencia ahí en la caja de bateo, le cantan el primer strike. Vamos a esperar. Por lo pronto hay que anotar el sencillo entonces. Corredores, corredores en las esquinas. Y el Milo que va de dos nada en el juego. Ya con un chocolate. Alcalá ahí trabajando de costado. Viene con el lanzamiento. Pichón que queda por dentro. La cuenta se empareja en el uno y uno. Y tenemos corredor emergente. David, Ricardo, amigos. Salió del encuentro Juan Carlos Camacho. Que es de una carrocería un poco más ancho y pesado. Ya hizo su trabajo. Respondió. Pone el encuentro en el hilo. Y entra, si no me equivoco, el chispista Gastelum. A correr por la inicial. Velocidad pura en las esquinas. En este momento para Guadalajara. Sí, es Christopher Gastelum exactamente el que está corriendo por la inicial. Picheo por fuera. La segunda bola. Y es que, si bien es cierto, la carrera, la potencial carrera del empate está por tercero. Pero por la primera está la del Gane. Claro. Y sobre todo, un tipo como Gastelum, que es un verdadero galgo en los senderos, ¿no? De acuerdo. 18 años creo que tiene. No, hombre, esa edad. No. A esa edad, Ricardo, Álvaro. Nomás los suspiros escuché. Exactamente. En este momento aquí en cabina. Ya no me acuerdo si la tuve. A esa edad, qué duele. Bueno. Dos bolas, una strike la cuenta. Abanica. No encuentra nada el Milo. Y ya está en cuenta pareja del 2 y 2. Milo Salas está buscando conectar la pelota a banda contraria. Así lo hace gráficamente. Vamos a ver sobre el picheo del colombiano Elkin Alcalá. ¿Qué decir? Por algo tiene esa efectividad Alcalá. Sale el batazo de Bote Santos por los tres del tercera. Ahí está Lidi. Viene el tiro al Pentágono. Llega tarde. Barrido. Andrés Martín con la carrera número tres. La del empate para el conjunto de los mariachis. Sabatazo de Ismael Salas. Y los mariachis. Álvaro Godínez. Tienen el juego empatado. Tres carreras en la baja de la séptima. En este momento están sonando fuerte, entonados y la carrera del empate que pone el juego nuevo. Y al manager Luis Borges que es cuando la tribuna dice que buena estrategia. Todo le salió. Cambiaron los corredores. Dejas batear libre a Camacho. Te pegue el kid en esquinas. Milo Salas se preocupa solamente por poner la bola en juego. Como es lo que se debe de hacer en estas circunstancias. No buscar la barda. Y le funcionó todo a Guadalajara para que estemos ya empatados a tres carreras. Y el hombre, el muchacho, el galán de la película está en la caja de bateo que ya enseña el toque de pelota. Y sin nada en la pizarra. Jugando ahora al béisbol pequeño. Se cambia la señal. Viene el roletazo por los torrenos del segunda. A segunda onada. Primera doble play. Trató de cambiar la señal ahí el manager Luis Borges. Cuando parecía que era el toque de bola. Ricardo cambia. Le dan bateo libre. Y la doble matanza que limpie un poco el panorama para el Quinalcala. Sí. De hecho lo que comentaba Álvaro ahorita. O sea, el manager tiene que hacer su jugada. Tiene que apostar. Pero bueno, luego la ejecución a veces no funciona. Fue lo que sucedió. Pero sin embargo, Mariachis por lo pronto ya logró el empate. Tiene hombre tercera, 90 pies de la registradora. Pero esto sí obliga a que José Guadalupe Chávez tenga que conectar para traer la carrera del triunfo o Inos Estraini. De acuerdo. José Guadalupe Chávez ahí por el lado de los zurdos. Y todo indica que le van a dar la base por bolas. Intencional. Bueno, al final de cuentas no. Al final de cuentas no. Ya se había parado Alan Espinosa. De hecho hizo la señalética. Así que le van a lanzar al pocho Chávez. Picheo que queda por dentro la primera bola. Sí, sonaba extraño, ¿no? Se veía extraño que vengas a pasaportear intencionalmente a Chávez. Porque viene Ricky Álvarez. Entonces no sé si estaban pensando también llenar la casa. Que creo que no era lo más indicado. Pero bueno, ahí está la estrategia. Fíjate que yo llegué a pensar. Dije, bueno, van a pasar a Chávez. Que está por el lado de los zurdos. Vamos para lanzarle a Álvarez, que es derecho. Era la única opción que se me vino a la mente. Afrentar a un derecho. Pero al final de cuentas Matías Carrillo dice, no, vámonos con el pocho Chávez. Que ya está en cuenta de dos bolas y cero estrés. Claro, le van a lanzar con mucho cuidado. Ahora queda por fuera el lanzamiento. Tres bolas. Ahí la molestia de Alcalá. Le pregunta el Ampario, que ese pichó, dónde quedó. Y le respondió Chávez. Exacto. Fue el que le dijo, no estaba alto. Exactamente. Por la tercera, corriendo Christopher Castellu. Tres y nada la cuenta. El lanzamiento es alto. La base por bolas. Ahí va José Guadalupe. Chávez es el inicial. Corredores en las esquinas. Ricardo. Y va a venir a tomar turno el Wolverine Ricky Álvarez. Sí, y mira que en qué momentos aparece la oportunidad para Ricky Álvarez, ¿no? Tiene de tres nada en este día. Un elevado al Jardín Central, un elevado al Short Stop y también tiene un chocolate. Así es que inmejorable la oportunidad para el Wolverine de convertirse en héroe. Bastará un imparable para traer la carrera del triunfo en los pies de este Chispita Gastelun. Así es que, bueno, vamos a ver al Wolverine y también a Elkin Alcalá, que no le ha ido bien en su relevo, porque ahí lo trajeron para cerrar el juego y ya se lo empataron y lo puede perder. De hecho, Ricky Álvarez es el único mariachi que no se ha puesto en los senderos. Es el que falta de pisar una colchoneta y se convierte en el más peligroso. Ahí el catcher, el receptor Jesús Espinoza pasando el telegrama a su infil porque espera quizás un doble robo y es importante que nadie se equivoque en la estrategia. David Trejo. Buscando su quinto, bueno, buscaba su quinto juego salvado. Tiene cuatro en cinco oportunidades cuando viene el Wolverine ya en la caja de bateo. Dos setenta y seis y la defensiva jugando de manera profunda. Se va en busca de la intermedia José Guadalupe Chávez, nadie lo está cuidando. Y es que para logística Chávez ya no importa. No, no, no. Ya no importa, o sea. El que interesa es el que está en la tercera base. Exactamente, Veracruz dice, corre lo que quieras. El que me interesa es la Chispita Gastelu. Un strike en la contabilidad entonces de Ricky Álvarez. Picheo que queda alto, la cuenta se empareja en el uno y uno. Y qué importante es aquí que la batería de Veracruz tenga perfectamente entendido qué van a hacer. Porque Chispita en la tercera puede explotar y hacer un incendio porque con cualquier well pitch y una pifia esto termina así. Podría terminar de manera emocionante. De acuerdo. Picheo por fuera, la segunda bola. Y es que es parte también del tener ese tipo de elementos en los senderos. Porque Alcalá tendrá que sacar a flote la experiencia en estos momentos. No ponerse a pensar que un picheo picado lo mete en problemas. Que realmente con la Chispita por la tercera sí es un problema. El llamado profundidad de un roster, David. De acuerdo, abanica, machucón de faula a final de cuentas. Y qué momento del juego. Dos bolas, dos strikes, dos outs. Sí, interesante lo que se está viviendo. Elkin Alcalá, que repito, falló. Él venía a cerrar el juego, no lo hizo. No sé si el juego se va a extraer y en él vuelva a salir en el siguiente capítulo. Pero por lo pronto no salvó el triunfo del equipo del Águila. Y lo puede perder. Está un fin de poder llevarse la derrota. Los patitos ya presentes en la pizarra del Panamericano. Ahí está Alcalá. Con el lanzamiento sale batazo de botes altos por los terrenos del segundo. Ahí está Arellano. Toma la esférica, el tiro a la inicial. Y por la ruta 43. Cae el tercero de la baja de la séptima. Apretó el brazo Elkin Alcalá. Ya no permitió mayor daño. Solamente una carrera. Con lo cual, después de siete completas en el Panamericano, la pizarra nos dice que el Águila y los mariachis están empatados a tres carreras. A la pausa y regresamos. ¡Gracias! 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 Estamos de regreso, vámonos Siete entradas no fueron suficientes Vámonos al sueño dorado Los aficionados, los extra innings Parte alta del octavo episodio Y a la crónica, Álvaro Godínez Adelante Álvaro Gracias David Trejo Tenemos extra innings Que no le suena extraño si usted está sintonizando Porque tenemos doble jornada Y los compromisos están pactados a siete episodios Así de que Guadalajara reaccionó y reaccionó bien En los últimos tres episodios Pintando de uno en uno hasta que encontró Un juego nuevo Mandan llamar desde el calentadero del jardín derecho A Jonathan Aro, el dominicano Que normalmente trabaja ya en los últimos días en condiciones de salvamento Ahora lo mandan llamar para no recibir el daño Que le permita a Veracruz aspirar de nueva cuenta a los tres out de la victoria El foul tip Está marcado gráficamente por el señor Empire Pedro Tún Y la cuenta está en una bola con dos strikes La reacción de Guadalajara Llega en el momento clave Cuando llama la atención La cantidad de gente que sigue ingresando al estadio Conscientes de que con el boleto Que pagó el día de ayer A los que lo compraron el día de ayer Les hicieron válido Y ahora tienen doble función Como era Bueno, antes era la permanencia voluntaria Ahora es el doble juego Así de que poco a poco Las familias Asistiendo al estadio panamericano Jonathan Aro Cero y uno En este momento Que viene a enfrentar A esta tanda peligrosa De quinto, sexto y séptimo En el orden al bat Fíjate que este Jonathan Aro Que originalmente es el hombre Que cubre la labor de preparador De hecho tiene tres hall También en su En esta campaña Y tomó el lugar de cerrador En lugar de Diógenes Almengo Que fue puesto en la lista De lesionados por 15 días Bien, de nueva cuenta Parecía que tenía el tercer strike El nuevo relevista El equipo de Guadalajara Y el Empire Ahogó el grito Conectó la vista Con la garganta Y dijo Vámonos a la cuenta llena Se impulsa El latigazo del derecho Que se queda afuera Jesús Valdés Con trote de caballo Fino hacia el inicial Con el boleto gratis Y seguramente veremos Corredor emergente Allá va El número 74 En su uniforme Confirmamos en un momento De quien se trata Mientras tanto Alex Lidi A tomar turno al bat Y ahora La balanza Y a buscar Cómo no recibir el daño Por parte de Guadalajara Y a la ofensiva Veracruz Se trata de Luis Ángel Partida Luis Ángel Partida El Nayarit Emergente Buscando velocidad Ya lo decía Sálvaro Dice una frase Muy béisbolera Las carreras que no hagas Te las van a hacer Y Veracruz Las está buscando Relampañante La revirada Y regresa Con los dedos Por delante Con los dedos De las manos El muchacho Ya en su cielo Uniforme Como debe de ser De nuevo La revirada Cuidado Que en la semana Aquí en este parque De pelota Hemos visto Reviradas Infames Que han puesto En complicaciones A las novenas Que han participado Que en esta semana Fue Monclova Guadalajara Intentando el toque De pelota Alex Lidi Mostrando que no es lo suyo Termina marcado La estrella Abanicando Porque la pelota Le pasó lejos Es la diferencia De lo que decíamos Cuando el pelotero Se debe de convertir En atleta Y ese atleta Técnicamente Lo más completo posible Aquí Como lo vimos En la entrada anterior Donde todo funcionó Muestra de nuevo El toque de pelota El bat por delante Seleccionó Un lanzamiento alto Los fundamentos Del béisbol Dicen lo contrario Debe de ser A bola buena Bola de strike Está el foul Entonces Y con la cuenta De 0 y 2 Creo no se van a arriesgar A volver a sostener La jugada del toque Arriesgándose Al ponche por regla Es que lo hemos dicho No todos saben Tocar la pelota De alguna manera Llega a ser hasta un arte Hacerlo bien Si se perdió Ese arte Que ahora mencionas Ricardo Se ha perdido De hecho Lo ves hasta en la práctica De bateos Son muy pocos Los peloteros Que practican El toque de bola Cantado El tercer strike Por el centro Del plato Y como los valientes Jonathan Aro Manda chocolateado Hasta la caseta visitante Al italiano Alex Lidi Se quita de encima Este problemón Que representaba El tercer avance De Veracruz Tenemos el primer tercio Y ahora vendrá José Gaitán A buscar El panorama Cambia totalmente Hablando como estratega Como manager Le cambia el panorama Ahora a buscar el batazo Intentar algo más arriesgado Con el corredor emergente Que a eso entró A correr David Si efectivamente Gran picheo De Jonathan Aro Valiente Estuvo trabajando Ahí Alex Lidi No le dejó nada cómodo Lo sorprendió Fue evidente Porque se quedó Sorprendido En cuanto escuchó Roncar la garganta De la ampalla Un audio importantísimo El que está consiguiendo Jonathan Aro Luis Ángel Partida abriendo amenazante El pitcher decide Venirse hacia el plato Está el primer strike Sobre Gaitán El número 41 En el uniforme Así de que Señoras y señores Estamos En la parte alta De la octava entrada Veracruz buscando Una o más carreras Que le permitan Tener En el siguiente episodio El intento Por sacar Los tres out De la victoria A Guadalajara No permitirle daño Al equipo De Veracruz Y en una sola En el próximo episodio Podría poner La primera victoria De esta serie Entre el águila Y mariachis Siguen los jeroglíficos Ahí del coach De tercera Sobre este hombre Que está en la caja De bateo Alonso Gaitán Gracias a todos Nuestros amigos Que nos hacen llegar Sus comentarios Bendiciones de regreso A todos y cada uno De ustedes Gracias por su compañía Quedó también Ahí coqueteando En la esquina De adentro Cuidado Que a los umpire No les gusta mucho eso Ricardo dice Que de repente Vienen con la piel Muy sensible Los que imparten Justicia Esos movimientos Manifestando inconformidad Ahí está Precisamente el consejo Del umpire Al oído del catcher Cuenta de 2 y 1 Gaitán Que en esta tarde Tiene dos ponches Y un infil hit Allá va en movimiento El corredor El swing En la caja de bateo Que termina la pelota De regalo a la tribuna Y regresa El joven partida Decíamos En la búsqueda De otra opción Poner al corredor Más adelantado Eliminar la posibilidad De una doble matanza Creo que lo intentan Pero la contabilidad Ya le deja La responsabilidad Al duelo Entre Aro Y Gaitán Dos y dos Así lo hace Gráficamente Señoras y señores No se vayas Momento importante Buena pelota La que estamos viviendo En esta tarde 20 de mayo Del 2023 Patazo de faul Le ganó La velocidad David Y lo importante Que ahora En una doble jornada Tienes que modificar Lo que es el diseño Que haces con tu bullpen Porque tienes otro compromiso Inmediato Y entonces ahí El cuerpo Técnico Sobre todo el de picheo A tener que modificar Quienes tendrían Que venir a trabajar Si esto Seguía alargando Exacto Y aquí se crece Entonces Álvaro Con lo que mencionas La salida La salida De Alfredo De este Odrisamer de Spain Esa apertura Lo decía bien Ricardo Mientras más avance Mejor Porque utilizo Menos elementos Solamente ha tenido Dos En cuanto a Relevistas Se refiere Y le quedan Está acostumbrado El Vampiro Borges A utilizar Seis Siete Ocho Y nueve Relevistas Cuatro Que son de manera Continua Yo no Tanaro Insistiendo En que sigue Ensuciando El uniforme Luis Ángel Partida Que regresa De cabeza Con las reviradas Conteo De dos y dos Se abre El receptor Obediente El pitcher Quedaba cerca Ahí del cinto Del uniforme Del bateador En turno La cuenta Se va A lo máximo Tres carreras Por parte De Veracruz Diez Indiscutibles Un error Tres Guadalajara Cinco hit Por mitad Los imparables Pero han sido A la hora Buenas La diferencia En el béisbol Sale el corredor Que de primera Segunda El batazo De nuevo A la planta Alta Carambola De tres Cuatro Cinco Bandas Y solamente Uno es el ganón Con el regalito Pues si Este La verdad Que el juego Está interesante Jonathanaro Lo que si David Álvaro Hemos visto Un buen juego De pelota Eso creo Que ha sido Por demás Está probado Y vamos a ver A Jonathanaro Este hombre Si puede Sacar En blanco Este inning Y buscar Que Mariachis En el cierre Del octavo rollo Pueda llevarse El triunfo De nueva cuenta Entonces Está de acuerdo La batería Tapatía Y una copia Más El arrancadero De primera Segunda Allá En los Spring Que está pegando Luis Ángel Partida Pues no le han Permitido llegar A salvo A la intermedia Defendiéndose Como puede Y como sabe José Gaitán 3.47 De porcentajes Los numeritos Con los que arribaron A la ciudad De Guadalajara Ayer ya muy tarde Muy tarde Se reportó El equipo En su hotel Imposible Poder haberse Ejecutado El encuentro Del día de ayer 7.30 De la noche Qué buen turno Álvaro de José Alonso Gaitán Ya con este Que va a venir El Pentágono Le ha sacado 9 picheos A la serpentina De Jonathan Aro Prácticamente Le ha visto Todo el repertorio El relevista De los mariachis En eso En esos intentos De repente Tienes que sacar Lo que normalmente No practicas Patazo corto Amenazando Con picar de hit Y sí Así hace Doña Blanca Cabeza tierra Al jardín derecho Con lo que Que permite Que el corredor Emergente Que tenía Veracruz Se instale A 90 pies De la registradora La potencial Carrera 4 Y que puede Marcar la diferencia Decía David Qué gran pieza De bateo Tenía Sacándole picheos Y picheos Y termina En esa De estar De estar De estar Viendo El repertorio Al final Gana el bateador Porque termina Viendo zona De strike Caliente Está el bat De este pelotero Gaitán Corredores en las esquinas Hay un auto De acuerdo Una excelente Pieza de bateo Porque cumple Con el objetivo Obviamente Juega agresivo Está jugando Matías Carrillo De esa manera Evidente La jugada De bateo El corrido Y lo hace Como lo marcan Los cánones José Alonso Gaitán Hay que batear Por detrás Del corredor Lo hace De muy buena Manera Estaba jugando Profundo Andrés Martín Y ahora El ataque De Veracruz Es con un au Y bueno La charla Ahí en el centro Del diamante Y viene Encontrarse Con este Panorama Que motiva Cualquier jugador Que trae El madero Entre las manos Jesús Espinosa Jesús Alan Espinosa Es el nombre De este Receptor Que vio Por primera vez La luz del sol En Ciudad Obregón Sonora 32 años De edad En esta Tarde de 3-1 Que fue el imparable Que pegó En la séptima entrada Se impulsa El serpentinero Haciéndolo abanicar Le ganó la velocidad Esperaba otra cosa Lo amarró Prácticamente Ahí con el Con el lanzamiento Pegado Y no sale Del problema El equipo De Guadalajara Cualquier cosa Puede suceder Este es El rey De los deportes Amigos y amigas Se impulsa El pitcher Batazo elevado Ahora en territorio Del primera base Pero en foul Ricky Álvarez Parece que llega La coordenada Correcta Atrapa El tiro De un bote Y debe ser controlado Para no arriesgar A cualquier desaguisado Tenemos el segundo Tercio fuera Sí, mira Interesante lo que hace Jonathan Aro Porque le da tranquilidad A su picheo Le da tranquilidad A su manager A su equipo Pero sigue el peligro Por el equipo Del Águila De Veracruz Carlos Arellano Un hombre que lleva De 3-1 Con un imparable Él sabe Ahora sí Que está obligado Pero bastaría eso Para tener la ventaja Del equipo De Águila de Veracruz Y luego ver en el cierre Si el equipo De Mariesis Que viene Con un buen turno Puede hacer daño Cuando tienes una velocidad Como la de Jonathan Aro Arriba de las 90 millas Tenías que hacer Lo que realizó Dos picheos Pegados Para Jesús Alana Espinosa No le permitas Hacer la extensión De brazo Y mira este picheo Sí, igual No tiene por qué cambiar Ahí está el comando Los umpires Los más de 2.500 Umpires en la tribuna Se escuchan más fuerte Que el que está allá abajo Pero no cuentan para nada El lanzamiento malo Y bueno También Jonathan Aro Perdió un poquito la calma Y muchas veces Es lo que menos Se debe de hacer Cuando estás ahí En la lomita El que tiene Debe de tener La mente fría Y el corazón Y brazo calientes Es el serpentinero Y más en esta circunstancia Una bola con cero Strike Un batazo de faula Hacia atrás Insistiendo Insistiendo En el lanzamiento Adentro Con los riesgos Que representa David También Que es un lanzamiento Que se te va Vaya más pegado Y arriesgas un pelotazo Un wall pitch En fin Pero esto es el deporte Así es Es de correr riesgos Errores Estás sujeto a ello Interesante Harto interesante Señoras y señores Veracruz Veracruz Guadalajara Abanicando la brisa Le pusieron La tentación Y cayó En el pecado Con esa curva Lejana Una bola Con dos Strike Excelente El comando A los que nos gusta Y espero que a usted También le encante Lo que es el arte Y el oficio Del picheo Tres Tres Cuatro Rectas Adentro Y vienes con una curva Fuera Seguramente regresará A la zona donde han trabajado El movimiento del bateador Curva afuera Y lo ponchó Así es Como termina el episodio Estaba complicado El panorama Pero finalmente La gran capacidad Que tiene Yono Atanaro Y la colocación De esa mentira Que le tiró Se la creyó El bateador Para el ponche Tirándole El juego Se mantiene empatado A tres carreras Y regresamos A lo que puede Y busca Guadalajara Un walk-off Regresamos En 14 Vamos En according Y En 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 ¡Gracias! 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 Ya dominó Castillo y ya tienen dos extrañas Ricky Álvarez, digo perdón a George Rodríguez. El de Houston, Texas, sexto en el orden al BAT. Esta tanda de cuarto, cinco y sexto está funcionando. Le quitó velocidad y le puso efecto a la pelota de arriba abajo. George Rodríguez esperaba otra cosa con un poco más de rapidez desde el cerrito. Y el ponche tirándole, está sacando las papas del fuego. Se asueta, David. Y lo decíamos, si alguien tiene el valor para venir con pichos pegados será Samuel Sazueta y lo decíamos, también es uno de los mejores pichos rompientes con velocidad, el del zurdo, de por sí se le mueve ya al zurdo de manera natural, todavía le jala la esfera y que vaya, vaya que se le mueve bastante en un buen picheo de Samuel Sazueta. El batazo al jardín izquierdo amenaza con pegar en terreno, bueno, pega contra la barda, señoras y señores, esto se terminó, el gran héroe en este momento estaba el batazo al jardín izquierdo, anota la carrera del equipo de Guadalajara y con el marcador de cuatro carreras por tres, está sonando las notas que compuso Pepe Guizar a esta ciudad, marcando que Guadalajara ha ganado. Sí, qué triunfo del conjunto de los mariachis, responde Andrés Martín, no quiso esperar que viniera Sazueta con ese tipo de lanzamientos y al primero lo aprovecha para depositar la esférica en el jardín izquierdo, que anote desde la intermedia, ahí estaba corriendo, ya el borre aquí, Lizarraga, Diego Lizarraga, Diego Lizarraga que entró emergente y el triunfo al son de cuatro carreras por tres para el conjunto de los mariachis en un gran duelo en este primero de la serie Ricardo. Sí, vimos un magnífico juego, grandes labores monticulares y lo que sí hay que rescatar es que mariachis Guadalajara le tundió a Elkin Alcalá, el cerrador del equipo de Águila de Veracruz, y a Samuel Sazueta que es un gran, pero un gran relevista, también a él le pegó el hit con el que gana mariachis. Aquí está el resumen del juego en la segunda entrada, el Águila de Veracruz en un buen duelo monticulado entre David Reyes y Odris Amir de Spain, no se hacían daño, se colgaban ceros en ambas, en ambas entradas hasta que en la tercera vino el ataque por parte del conjunto del Águila, aquí este Walpich que no puede quedarse con ella el receptor Camacho y luego ¡pum! ¡Vámonos! El bambinazo por todo el jardín izquierdo de Junior Lake, se llevaba por delante a Compañero, 3 por 0 la pizarra hasta ese momento y en la baja de la tercera seguía dominando ahí en el centro del diamante David Reyes. Llegamos entonces a la parte alta de la cuarta entrada en donde Veracruz intentaba volver a emplear la pizarra y la máquina defensiva de Guadalajara que estuvo efectivo el día de hoy con las dobles plays y sería hasta la quinta cuando el bambinazo le dijo adiós Ángel mío, a Doña Blanca, Juan Carlos Camacho para poner la primera carrera de los mariachis. Panorámico el palo allá donde los agaves adornan el estadio y con eso estaban dando, estaban acercándose a la diferencia que terminarían construyendo la victoria. ¿Qué reacción del conjunto de los mariachis? Porque vinieron con una carrera en quinta, sexta, séptima y octava. Aquí vemos el imparable hacia la banda contraria en ese sexto episodio que vino con una carrerita más y en la séptima otra carrera. Así es, gota a gota fueron quebrando la roca, una a una construyendo la victoria de Guadalajara. Ahora, obviamente, los pocos imparables comparados con los de Veracruz, repito, fueron en el momento clave y en ese episodio en donde lo hicieron perfectamente desde el dugout con la dirección y con la estrategia de Borges, todo le funcionó al equipo tapatío que le fue haciendo la muerte chiquita Veracruz en los últimos episodios. Y en ese octavo episodio, en los extraínex, vino Andrés Martín para conectar este sencillo que llevó a la registradora Lizárraga con la carrera número cuatro, con lo cual los mariachis se llevaron el triunfo en este primero de la serie, cuatro carreras por tres. Los números finales, el águile de Veracruz, tres imparables, tres carreras, once imparables, un error. Los mariachis, cuatro carreras, ocho imparables y par de errores. La victoria para Jonathan Aro pone sus números en dos, dos y cero, mientras que Samuel Sazueta se lleva el descalabro dejando sus números en cero ganados y tres perdidos. No se vayan amigos, vamos a regresar. En unos 20, 25 minutos estaremos con el segundo de esta doble cartelera. A nombre de Álvaro Godínez, de Ricardo González, su servidor David Trejo Ibarra, no nos despedimos, simplemente decimos, nos vemos y nos escuchamos en un ratito más con el segundo de esta doble cartelera. Muchas gracias y lo esperamos en unos minutitos más. ¡Gracias!